El hombre con brañón. Era un pueblo nómado, nómado de cazadores, recolectores que se ascendió por el norte de Europa alrededor de 43.000 a.C. Aspectos marfológicos. El cráneo era ancho y alargado, y la bóveda elevada, protuberancias superorbitales bien marcadas, órbitas oculares bajas y rectangulares, como se muestra en la foto, mandíbulas robustas con mentón prominente, como se muestra aquí abajo. Comportamiento de la especie. Fabricaron utensilios, armas e instrumentos, cazaban en grupo y tendían grandes trampas y las mujeres recolectaban frutos. Son los artistas más antiguos, expresaban en pinturas lo que sentían. Así fue el creador de un excelente arte rupestre. Desarrollaron una cultura muy rica. Se cree que tenían un estilo de vida nómada. Vestían abrigos de pieles y calzaban zapatos de piel. Existían algunas hipótesis en las que se aseguran que poseían creencias religiosas y que se comunicaban a través de una lengua e idioma. Yacimientos en España Homo sapiens Desde la extinción del Homo floresiensis hace 12.000 años, es la única especie viva en el género Homo, que aún prevalece en el tiempo. Su capacidad craneal es mayor que la de sus antecesores. Se caracteriza por la posesión de la razón y por ser capaces de transmitir, concebir y aprender conceptos totalmente abstractos. Y aquí vemos a una mujer sapiens fabricando un utensilio con conchas que encontró. Comportamientos de la especie. La comunicación del Homo sapiens se caracteriza por la admisión de fonemas de tipo simbólico. El hecho de que esta especie pueda estar dotada de la suficiente habilidad como para resolver operaciones conceptuales y simbólicas, demuestra un aumento de la capacidad craneal de la misma. Aquí vemos a los Homo sapiens en un entierro. Aquí realizando el funeral Técnicas de caza Utilizaban para la caza una amplia variedad de herramientas como cuchillos, yunques y martillos. Además de instrumentos confeccionados con los huesos de los animales que cazaban. Yacimientos importantes Yacimientos importantes Yacimientos importantes Yacimientos importantes Yacimientos importantes